Estamos en directo transmitiendo desde el Auditorio del Montoya con este espectáculo de Cantares de la Tierra Sin Mal. Y estamos transmitiendo en directo por internet al mundo entero en este espectáculo maravilloso de Cantares de la Tierra Sin Mal aquí en el Auditorio del Montoya, en la ciudad de Posadas y en diferido por Canal 6 también de nuestra ciudad de Posadas en el programa especial de Tierra Roja Especiales junto a Roberto Acotti. Y estamos con una de las invitadas especiales esta noche, Charo Ogarín del grupo Tonolec, la emoción por supuesto de haber compartido esta noche junto a Caroso Sueta, Nenina Valdes, el ballet de Marinoni y fundamentalmente a los niños y al conjunto de la aldea Tabamirí de San Ignacio ustedes también colaborando. Yo creo que sí, creo que es importantísimo que empecemos a fijar la mirada donde tiene que estar. La gente guaraní, esta parcialidad, los en Boa Guaraní, nos dan un ejemplo que es transmitir su cultura a los niños a través del canto, a través del arte y con esto darle mucha importancia a un segmento de la población que es la semilla que luego pondrá el hombro por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, a través del arte educan, concientizan y mantienen firme y viva una cultura. Creo que es el mejor ejemplo que podemos tomar de estos pueblos originarios que están más fuertes, más vivos, más de pie que nunca. Y es una propuesta solidaria porque de esa manera, desde San Ignacio con la grabación de su primer disco que ustedes han apoyado y colaborado, ellos podrán también difundir su sonido ancestral fundamentalmente. Creo que sí, creo que nadie mejor que ellos para mostrar esa música que saben hacer y esa música que nos inspira a todos los artistas, que los miramos como un ejemplo de vida, que los miramos como gente que ha resistido y ha sabido sobrevivir a muchos siglos de opresión, a mucho maltrato, a mucha invisibilización. Hoy, por fin, les estamos dando nosotros el lugar que ellos merecen. Y digo nosotros porque, por supuesto, que acá siempre hubo un poder hegemónico y ellos pobrecitos que fueron pisoteados. Entonces creo que por fin tienen el lugar que tienen que tener con voz, con imagen, con una cultura poderosa. Y Charo Bogarín y Diego también están en común acuerdo con la postura de Carlos Ozuete y Narina en Misiones. Ustedes han iniciado su origen investigando justamente ese sonido ancestral allá en el Chaco o con la comunidad Tova y ellos aquí con la comunidad Goraní y ahora se han juntado. Yo creo que viste como... Tienen como un origen común y un destino seguro común. Sí, sí, creo que es así. Es como que el viento nos amontona, ¿verdad? A los que tenemos la misma vibración, el mismo espíritu, el mismo ser. Y mientras nosotros, sin saber que ellos estaban acá haciendo lo que hacían, hacíamos hace 14 años atrás este trabajo con las comunidades Com, Caroso y Narina, hacían su trabajo con las comunidades guaraní. Y de hecho fueron quienes nos introdujeron de manera amable, cariñosa y generosa. ¿Visitando ustedes la aldea justamente en Guaraní en Misiones? Sí, nos llevaron a un recorrido que fue iniciático para nosotros. Investigando en campo, ahí en el sitio. Exactamente, creo que ellos son un ejemplo acá en Misiones e hicieron exactamente el mismo trabajo que nosotros con la gente Com de Chaco, de Formosa. Bueno, gracias realmente por la visita, por esta espontaneidad de estar generosamente colaborando con este disco de la aldea de Tabamiri. Y aceptar la invitación de Caroso y Narina cuando le anunciaron de este espectáculo aquí en Posadas, en este auditorio. Y que bueno, fue un éxito porque estuvo completamente llena hoy el auditorio. Sí, estuvo hermoso. Y a los amigos no se les niega nada. Y más allá de que artísticamente congeniamos, nos hemos convertido en grandes amigos porque hay una admiración mutua como personas que trasciende lo artístico, trasciende lo personal. Ya es una comunión espiritual la que se ha generado con estos dos artistas misioneros. Y de paso Charo y Diego quedan en Misiones porque están en San Ignacio este sábado junto a grandes músicos de la Argentina presentando un espectáculo, por supuesto, que va a ser transmitido por la televisión pública al mundo entero. Así que, bienvenido a la tierra colorada. Gracias, los esperamos ahí. Este gran evento en San Ignacio lo organiza Igualdad Cultural, creo que tiene mucho que ver. Es por la fe en la diversidad y resaltando esta figura, esta imagen del sol como Dios, como fuente de vida, de poder. ¿Verdad? Así que ahí los músicos poniendo lo que sabemos hacer, nuestra música, nuestro arte. Y felicitaciones también por el disco, felicitaciones por la actuación en Cosquín, en el Festival Nacional del Chabamé. Y este año le dimos la primicia a nuestra pública, a nuestra gente, que estarán en el escenario mayor del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de la Ciudad de Posadas, en el marco del 45º, 45º Festival del Litoral. Ahora nomás, en noviembre. Estaremos acá en noviembre en el Festival del Litoral. Más misioneros que nunca. Gracias, Charo. Gracias, Diego. Un placer. Así estamos, queridos amigos, aquí en el Auditorio del Montoya, cerrando esta transmisión, junto a los especiales de Mi Tierra Roja, junto a Roberto Acosta y Canal 6 de Posadas Misiones. Le agradecemos infinitamente a toda la audiencia del Canal 6, a la gente de la directiva del canal, por esta importante colaboración.